Pase rápido en dirección de Mario Rodríguez, busca la pelota sobre la derecha, elimina primero un hombre, luego lo hace también con el otro que es el número 9, sigue avanzando, ahora hacia la mitad del campo, una cortada recibe a Bernau, va a tirar, elimina un hombre, ¡gol! ¡Gol de Independiente! ¡Magnífica la acción personal de Bernau! La línea está enfrentándose con el número 3 del conjunto del Santos, avanza, lo elimina, entra prácticamente ahora de chica, tira ya, ¡está aquí el otro gol! Mario Rodríguez colocado en la boca del arco, recibió el pase de Bernau en otra jugada extraordinaria y no tuvo más que tocar la pelota, siempre la llegaron.